Música Ya, ya está grabando, ya listo. Soy Julio Cezanina, un técnico y también director de los programas agrícolas de Transandina. La comunidad de Mendoza y Ojo está ubicado en la cuenca del Mapache, que es una cuenca, es una comunidad muy lejana en realidad, y es muy difícil el acceso, porque no cuenta con carretera. Y entonces hay que utilizar caminos de herradura que más o menos podemos llegar, desde punta carretera hasta la comunidad en dos horas o tres horas, dependiendo como uno camina, y es un camino muy difícil. El problema principal del café es la roya amarilla, y entonces hace perder a los agricultores entre el 70 y 80% de la producción. Esta enfermedad apareció más o menos como hace diez años, doce años, ocho años en algunos lugares. Es una enfermedad muy grave para el café. Y bueno, en realidad es un hongo que ataca y entonces destruye prácticamente la planta y merma prácticamente en su totalidad la producción. La muerte y la muerte, el paciente y la muerte, la muerte del centro de los animales. Pero es una enfermedad muy alta, y siendo una enfermedad muy alta. No se pierden 70 por ciento de la cafeína para el rostrante, que se rompió un poco, entonces no se pierde hasta que no se recuperara. Alejandra, mi mamá, no me ha gustado. No, 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 no. No se ha perdido, no se ha perdido. No se ha perdido, no se ha perdido. No se ha perdido. Bueno, ellos son productores de café. Y prácticamente producen, o según sabemos, producen el mejor café del país y tal vez del mundo. Alianza Andina tiene unos expertos, ya sea en el manejo de suelos, manejo agroecológico de cultivos, que puede solucionar este problema. Y estamos seguros que nosotros vamos a duplicar sus ingresos en uno o dos años. Seguro, de acá a uno o dos años vamos a estar hablando de agricultores exitosos, así como Alianza Andina ya hace con otras comunidades. Nada más es eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.